Muy buenos días, bueno pues acabo de venir del colegio donde he terminado de coger papeles que me faltaban, que los tenía que haber cogido ayer pero me quedé dormido porque el día que fui no había, todavía no los había no los tenía y tuve que tuve que haber venido ayer pero me quedé sobao y he ido hoy y no había ningún problema y me lo sé de hecho podía haber ido mañana o pasa da igual, bueno pasa no porque es sábado y me voy a ir a cortar el pelo también a ver si ya me desaparecen estos pelos así que por lo menos por la mañana os venís un ratito conmigo aunque será cortito pero bueno, ya me tenéis bueno pues ya veis los papeles, pelo corto son las 10 y algo de la mañana, las 10 y 10 así que ya vamos para acá, si voy a comprarme un zumito en un chino a ver si así ya voy desayunado y ya está que me vuelvo loco ¡Ninico felicidades hija! ¿Qué has hecho cuatro meses? ¿Estás contenta? ¿Sí? ¡Qué bien tía! Pues ya te estás haciendo toda una mujer a ver si empiezas a hacer las maletas y te vas de casa Martina que tú no has hecho nada hoy pero felicidades vamos a comer vamos a comer vamos a comer ¿el qué Martina vamos a comer? y la cebra también a ver, empezamos a llenar a verla empezamos a llenar ¡Ey! ese peli está muy corto pero en cuanto me duche que ya no me he duchado y me peine más para arriba que dará flamita, ¿eh? mientras parezco el de Foregan mi mamá decía ¿quién es ese? a ver ¿cómo se nota que eres hija mía? el espine más eres hija mía porque te encanta el espine más como a mí espinas Martina, te quiero ¡Mira! 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 Bueno, pues eso la empezamos a ver ayer aunque yo no quería verla al principio resultó que está bastante bien sí os contamos un poquito lo que es el argumento bueno trata de una chica que se supone que se ha suicidado graba 13 fragmentos de su historia de por qué el por qué de su suicidio y se lo va enviando a la gente las 13 todas y cada cinta trata de una persona cada cinta trata de una persona y ahora la serie empieza desde la última persona o sea va a ser la única que veamos yo creo que sí entonces es el chico más nerf más así que tuvo un contacto con ella y tal y entonces eso, ¿sabes? y es que en realidad es muy difícil de explicar es que mejor que la veáis sí, es como que entre todos luego tienen que averiguar el por qué que se quería claro, porque el primero que recibió la cinta vio las cintas y se las pasó a otro que le obligaban porque si no se la pasaba esas cintas iban a hacer públicas y así todo el rato hasta llegar al 13 que es el que me estamos viendo no sé es verdad es verdad pero está muy guay está guay está guay lentejas 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 bueno, hoy tengo una buena razón porque la que no hemos grabado apenas esta mañana y bueno, es que mi abuelillo ha estado malito esta mañana y pues la verdad es que he tenido la cabeza en otro sitio y no me apetecía ni coger la cámara pero bueno está bien, ¿eh? chicas, está bien y nada hemos estado ahora grabando bueno, estamos grabando un vídeo que la protagonista es Martina y creo que va a ser un vídeo que va a estar súper guay creo que va a salir este sábado o este domingo y creo que os va a gustar un montón, de verdad o sea, porque yo creo que en YouTube con niños no se había hecho antes o sea, yo lo hice una vez pero hace mucho, mucho tiempo yo que no lo sé, como no consumo pero vamos, el vídeo va a estar guay seguro pero el vídeo va a estar guay aparte de que es que va a ser Martina la... la protagonista indiscutible de ese vídeo y creo que os va a encantar pero la verdad es que está siendo un vídeo un poco complicado de grabar porque Martina no deja de ser una niña y claro, y nosotros nos guiamos por su ritmo, claro le hemos quitado ya el saco porque hoy hace un día de verdad de verano prácticamente iba sin... sin nada pues eso, cuchuretilla, no sé la verdad que de qué va a salir de hoy de qué vlog va a salir hoy porque como estábamos grabando el otro vídeo yo también tengo mis cosas en la cabeza y tal y la mañana ha sido un poco rara, a la vez estamos grabando dos dos y dos vídeos pues nos va a ser un poco complicada la cosa pero bueno, por lo menos nos acompañáis en el día de hoy ¿Ese te gusta, cariño? a ver, pero ¿dónde está el otro lugar? aquí, ¿no? ¿a dónde sigue estando María aquí, me parece? ¿qué María es? la de la biblioteca esa mujer se va a jubilar aquí mira, ¿quién es? ¡el pollito Pepe! a ver, a ver Martina, a ver cómo la has cogido princesas venga, siéntate ahí y lo ves princesas esta es una princesa, sí y mira qué olor sí veis, mira aquí voy a morar ¿cuál coge? díselo tú claro, ese era morado no, no puedo no, no puedo decir ¿ves? bueno cuchufletillas, hemos venido aquí a la biblioteca municipal porque la verdad es que teníamos ganas de traer a Martina desde hacía bastante tiempo y hoy que nos ha pillado de camino y digo, anda y si vamos a la biblioteca y se la enseñamos y la verdad es que se ha emocionado muchísimo pero debemos de reconocer los libros están súper estropeados yo creo que son los mismos de cuando éramos pequeños que es que la biblioteca no ha cambiado para nada no tiene apenas libros nuevos de ahora para los niños prácticamente todos los libros de los niños eran de los de nuestra época tiene uno nuevo que he visto que es el pollito Pepe y poco más la verdad es que lo podrían cambiar un poquito y encima están súper reventados ya pero es normal ¿sabes? bueno cuchufletillas, hemos estado un ratito viendo a mi abuelo por cierto, antes de que se me olvide hemos estado en Gilgo en una juguetería en una juguetería en perfumería ahora se llama Toy Planet y hemos estado allí y bueno pues la chica que trabaja allí nos ha reconocido súper simpática aparte le ha regalado a Martina unas chuches y a mía un peine de pasito a pasito súper chula sí pero no tiene pelo no tiene pelo pero bueno para cuando no tengo y nos ha dicho que por favor saludemos a su niña Leire que nos ve así que nada así que Leire un beso un beso y por cierto si nos ves mira que pelo por ti mira que pelo, si es que tiene un moño por cierto Leire si nos ve por la calle saludanos hombre que nos hace mucha ilusión que le da vergüenza ahí tiene una Rapunzel toma que le encantan los pinipona a Martina toma ya les flipan y nada vamos a bueno hemos visto has dicho que hemos estado viendo todo si hemos estado un ratito allí con mi abuelo por eso no hemos grabado mucho por la tarde claro y ahora vamos al súper al súper al súper vamos a a Mercadona a comprar productos de limpieza que me gustan mucho de allí sí y como lo que más cercano sale pillar es Carrefour y de allí no me hace mucha gracia pues vamos a Mercadona a recoger un autobús y para casita y luego vamos sí cogemos el autobús y ya nos vamos para casa y estar atrás de mi abuela y una amiga suya y van ahí cascando y nada hablando de nuestras vidas siendo cuchufletillas y no tengo mucho ánimo hoy pero es que como ha pasado lo de mi abuelo y eso pues la verdad es que no tengo mucho ánimo y estoy un poquito aunque está bien eh está bien mi abuelo eh me pasa es que nos ha dado un poquito el susto nos ha dado un poquito el susto pero ahora está bien y ya me he quedado con el susto en el cuerpo no sé si me entendéis pero nada ya estoy yo aquí eh partida que está hoy insoportable ayer no estuvo tan mal no 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 ayer estuve genial y se ha hecho así esto sí aquí está pero hoy está insoportable de esos días que dices madre mía yo te soporto sí sí y tengo aquí un arañazo me ha dicho Jonathan sí pero no sé de qué porque yo no me recuerdo haberte pegado y ah pues pinta labios pinta labios ¿de quién? ¿a quién te ha besado la chica esta o algo? no que yo recuerde se te ha quitado ¿sí? me he llevado la sangre seca o te has apoyado donde me veía o sea pues ni idea chica así que nada vamos a así que nada vamos a comprar vamos a comprar no puedo dormirme con ella eh no puedo con la vida no no ¡ah! saluda eso veo una mv veo que lo que eres aquí diciendo la suelda o no la suelda no iyajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja bueno pues nada vamos a entrar al Carre trzeba al Carrefour al Carrefour no Juve Bueno, escucho Fletilla, se acaban de seguir de comprar el palo de fregona, el palo de una mopa. Mira, me he comprado esto. Te estás poniendo morado. Está súper bueno, tío. Emula patatas fritas de chocolate, pero no son patatas fritas, son láminas de chocolate con cereales. Con cereales. C cereales crujientes. Y está. Miren 36 y quedarán 10. Así que... Así que nada, ya para casa, aunque al autobús le queda más, pero bueno. Fue dicho Jonathan cuando lo ha probado. Tenía que haber cogido dos cajas más. ¿Es verdad? Sí. Es verdad. Y bueno, allá vamos con el sorteazo de Instagram que dice que si sabéis que compré, cuando Tamara... Espera que Martina me está tocando la cámara. No veo, ¿verdad? Cuando Tamara entró a la tienda de ropa, la respuesta, como siempre, el link... Él la vio y era un trípode... Si se está huyendo mucho, perdona, es Martina que me está tocando la cámara. Era el trípode que como casi todo el mundo habéis dicho, ¿no? Pues Martina, venga, toca uno. Eh... Tala. Toca uno. Pincha en uno. Pincha, pincha. A ver, ¿se no te gusta? Martina. Venga, pincha. ¿Cuál quieres? Eh... ¡Ah! Pa, 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 pa. ¡Ala! ¿En serio? Voy a tener que cargar todos. Sí. Jope, Martina. Venga, pincha uno de aquí de abajo. Toca, tócale. Mira, así. Toca, toca uno, mira así. Selecciona este mismo. Este, este y este y este... A ver, espera. Vaya lío, me estás haciendo Martina. ¡Madre mía! Papi, no me voy a usar Martina. ¿No me ha quedado los comentarios otra vez? Ahora. Aquí. Venga, ya está. Este se ha seleccionado. ¡Ya! ¡Ay, joven! Bueno, sí se ha quedado. Mira. ¡Papi! ¡Ay! ¡Ay! Claudia, 16 del 2006. Un saludito. Te sigo. Te solicito la amistad. A ver si lo tienes abierto. No. Un saludito. Muchísimas gracias por comentar. Y como siempre digo, muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por seguir comentando y no os olvidéis... Y no os olvidéis de comentar, vamos. Es que ha sido muy obvio. Y aquí está Tamara haciendo una operación pañal. ¿Cómo estaba el pañal? ¡Abarrotado! Sí, no. Se acaba de hacer capas. Ay, la minico. Vente conmigo. Ay, la minico. Tensela conmigo. Ay, la minico. Qué guapa eres, hija. Lo voy a quitar el sujetador, así que... No te estoy enfocando los pechos. Bueno, aunque los ojos de la minico son como de lucero. Me encanta... Me encanta hacer super zooms. Me ha dado el pecho y me siento... Me sentía en cómoda. Que esta niña hoy cumple cuatro mesecitas. Sí, 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 sí. Que ya han pasado cuatro mesecitos desde que vino al mundo mi bebé. Hay que ver, Guchufletillas, lo rápido que pasa el tiempo, ¿eh? Cuatro meses ya. Cuatro meses desde el vídeo del parto. ¡Madre mía! ¡Qué rápido ha crecido mi chiquitita! Y bueno, Guchufletillas, mañana tenemos la revisión de los cuatro meses. Tenemos que ir a la enfermera, la tienen que poner las dos vacunas. Luego tiene la revisión con el pediatra. Así que ya mañana os contaremos un poquito a ver cómo va el progreso de esta nena. Aunque yo creo que bien, porque hasta ahora siempre ha cogido bien de peso. Se engancha perfectamente al pecho. Todavía que yo sepa no ha tenido ningún tipo de crisis de lactancia. Así que por ahora creo que está todo genial. Pero bueno, ya mañana os contamos, ¿no? Y nada, me voy a despedir ya. Porque como mañana tenemos que ir al pediatra y nos tendremos que despertar pronto. Tenemos que ir a hacer cositas y tal. Pues no me va a dar tiempo a editar el blog para mañana. Entonces me he traído mi portátil, que está aquí. Para poder editaros ahora. Aunque me acostaré un poquito tarde, pero bueno. Pero bueno, así para mañana ya tenéis el blog. Y no tengo que estar ahí deprisa y corriendo, vámonos ya a casa. Que tengo que editar, tengo que acabar tal, tengo que hacer tal. Así mañana podemos ir un poco más relajados. Y nada, le voy a dar el pechito a esta pequeñita. Uy, lo siento, Guchufletillas, porque se ve el battle por detrás. Así que a un plano un poco feo. Pero bueno. Y bueno, también quería pediros disculpas. Sé que lo vais a entender. Que no todo el mundo tenemos días buenos. Y hoy yo, por desgracia, no he tenido un día bueno. Pero creo que las Guchufletillas que estáis ahí de corazón, que nos queréis, nos vais a comprender. Y me vais a comprender perfectamente. Que no todos los días son buenos. Y sé que esto es un canal de entretenimiento y que lo que queréis es entreteneros, pasaros un momento guay, pasaros un momento de risas, un momento entretenido. Y hoy a lo mejor no lo hemos conseguido. Hoy ha sido un día un poco más tristón. Pero bueno. Os prometo que mañana me voy a levantar con otra actitud. Y mañana vamos a empezar el día súper guay, súper animados. Y vamos a estar como normalmente estamos. Genial. Así que nada. Nos vamos a despedir. Esta chiquitita de yo. Que os queremos mucho. Que muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre. Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. Que de verdad que lo leo todo y me anima mucho todos los comentarios bonitos que nos dejáis. Que le deis a like. Que le deis a like. Que eso siempre nos ayuda. Y si os ha gustado el vídeo, pues darle a like. Suscríbete para ver los vlogs de lunes a viernes. Un beso muy grande. Y nos vemos este fin de semana con un vídeo especial.